Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo también en imagen personal. Por eso están con nosotros hoy, Cristin Costa, experta en imagen personal. Y Alejandro Nieves, experto en liderazgo. Mira, Cristin, nos llegan muchas preguntas relativas a la imagen de las damas. Sobre todo el tema de las manos. El tema de las manos, cómo debe ser ese look. Hay diversidad y un rango muy grande. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, mis recomendaciones es que no sigan las tendencias que están de moda. O sea, está muy de moda lo que es las acrílicas. Tienen que tener un tamaño en donde la mano sea útil. Realmente, las uñas no solamente tienen que ser aseadas, sino que tienen que tener el tamaño correspondiente. No pueden ser exageradas porque aparte la mano se ve inútil. O sea, se ven sobresaturadas. Es un look exagerado. En cuanto al largo, por ejemplo, de las uñas. Una uña exageradamente larga habla muy mal de ti. ¿Por qué? Porque es un look de bajo nivel. Y la idea es que tengan una imagen corporativa. Una imagen que está representando una empresa. Estamos hablando, ¿ok? De imagen empresarial. A lo mejor a nivel artístico funciona diferente. A lo mejor si estás en un show y tienes que exagerar rasgos, está bien utilizado. Pero estamos hablando. Yo no critico el tema como tal, sino en dónde la utilizas. Muy bien. Hay muchísimas preguntas que tienen que ver también con los peinados y los estilos en el peinado para el trabajo. De eso vamos a conversar en nuestro próximo segmento. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.